Bien, buenas tardes a todos. Yo preparé una pequeña presentación, la voy a intentar de compartir y bueno, ahí me dicen si se ve bien, ¿no? Para apoyarme en ella y presentar la nueva carrera. Me imagino que sea esto. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Todos están un día como hoy reunidos a través de las herramientas online a pesar de la pandemia y es debido a que buscan la mejor opción para estudiar y por supuesto para definir su futuro profesional. Pero deben tener en cuenta algo muy importante en caso de que aún no hayan decidido qué carrera estudiar y espero que los ayuden en su decisión. Es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, pero les será muy claro cuando miren hacia atrás en unos 10 años. No pueden conectar los puntos hacia adelante, solo pueden hacerlo hacia atrás. Así que tienen que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Creer que eso ocurrirá les dará la confianza de confiar en su corazón y en que van a tomar la mejor decisión. Hoy venimos a trabajar acerca de tres puntos fundamentales. El primero, bueno, es que hoy tendré el honor y el orgullo de presentarles una nueva carrera en la Universidad Católica del Maule en la región y que es puntera en el mundo actual. También mencionaremos brevemente los requisitos que se necesitan para ingresar a dicha carrera. Veremos algunas asignaturas de la malla, etcétera. Y abordaremos también el campo de aplicación de esta carrera, que más que una carrera es todo un tema, porque tiene una elevada aplicación, tiene un campo laboral muy amplio. En una revisión que realizamos a las 30 universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, nosotros identificamos que solo cuatro, cinco, incluyendo la nuestra, que será lanzada próximamente, imparten esta carrera o carreras con un perfil muy similar. ¿Qué tiene de especial la nuestra, que lanzaremos en la Universidad Católica del Maule? Es que se encuentra asociada a la Facultad de Medicina. Eso implica que va a estar fuertemente relacionada con el área de aplicación de la carrera, lo cual va a ocurrir desde el mismo primer año. Esto representa una excelente ventaja, pues el entorno hospitalario, los flujos dentro de las instituciones de salud, las prioridades y las necesidades, serán de profundo conocimiento de los estudiantes, dejando de verse como un personal extraño que va a prestar solo un servicio, pasando a formar parte del sistema en sí. Nada mejor que la práctica para aprender la esencia de las cosas, y es por eso que nosotros, en el afán de vincular esta nueva carrera desde el mismo primer año con el personal médico, ingeniería y los hospitales, ya hemos establecido hoy convenios con el Servicio de Salud del Maule, con hospitales, previendo que la región del Maule se encuentra desarrollando mejoras en la red de salud de la región, y en un plazo de aproximadamente unos tres años vamos a contar con centros asistenciales de primer nivel, en Talca, Curicó, Constitución, Cauquenes y Parra. El Maule se va a convertir en una de las regiones más fuertes del área de la salud, y se van a abrir muchas oportunidades, además de las que ya existen hoy día. ¿Cómo se llama esta nueva carrera que vamos a abrir en la Universidad Católica del Maule? Pues bien, ingeniería médica, la cual es una disciplina científica y tecnológica que aplica los principios y los métodos de la ingeniería, de la ciencia y de la tecnología, para comprender, definir y solucionar problemas biológicos y médicos. Hacia el futuro, en la bioingeniería, se van a usar los avances tecnológicos en el desarrollo de nuevos materiales sintéticos, la microelectrónica, la bioinformática, los cuales van a facilitar la producción de biochips usados en la bionanotecnología, órganos artificiales, prótesis artificiales, donde vamos a combinar diseños de avanzada de ingeniería con los recursos biológicos. ¿Dónde se va a estudiar esta carrera? Bueno, la carrera en esta edición la vamos a abrir en el Campus San Miguel, tendrá una duración de unos cinco años y, como ya había dicho, va a pertenecer a la Facultad de Medicina. Los requisitos para optar por ella son muy alcanzables por todos los que estamos hoy viendo esta presentación. No considero que sea un gran impedimento para que todos puedan optar por ella. Si se quisiera una visión general de la malla curricular, podríamos ver algunas de las asignaturas que se impartirán, lo cual lo vuelve una de las carreras más competitivas y de mejor preparación con vista a cuando se culminen los estudios y se salga al campo laboral. La hemos pensado de forma tal que cumpla con las exigencias de la CNA y que les permite incluso proyectarse internacionalmente. Por ejemplo, asignaturas muy importantes que están siendo muy demandadas hoy internacionalmente es la comunicación persona-máquina, la robótica, la inteligencia artificial, las imágenes biomédicas, la bioinformática, la ingeniería de tejidos y órganos, por sólo mencionar algunas. La empleabilidad de la carrera, a pesar de que algunos estudios la ubican hasta en un 74% en los dos primeros años, nosotros creemos que con la malla curricular que hemos preparado tiene proyecciones de crecimiento y las proyecciones de crecimiento de la región, ese porciento se va a ver incrementado muchísimo más. El campo de aplicación de la bioingeniería médica, como podemos ver, abarcan campos que van desde las unidades de los servicios de salud, donde el bioingeniero médico tiene que tratar con la utilización, mantención, adquisición, licitación, regulación, calibración de todo el equipamiento médico que manejan las instituciones hospitalarias. En las empresas, puede participar en empresas que trabajen el tema de adquisición, comercialización de equipos médicos, en centros de investigación, trabajando en el diseño de nuevas tecnologías, en implantes, en tejidos, en fármacos, en las universidades e instituciones de educación académicas como investigadores, como académicos profesores. En los organismos públicos pueden participar desde el punto de vista de que realizan licitaciones, adquieren el equipamiento, lo regulan, lo fiscalizan, trazan las estrategias para su distribución, utilización, y esas son algunas de las áreas de aplicabilidad de la carrera que las tenemos bien identificadas, lo cual no quita que según el ingenio y las necesidades futuras se abran, evidentemente, nuevos campos de empleabilidad. Si vamos a los campos de aplicación, es decir, ¿qué podríamos hacer en las áreas vistas anteriormente, pero ya un poco más específicos? El bien ingeniero médico encontraría una lista enorme donde podría resultar interesante destacar, por ejemplo, la bioinformática e informática aplicada a la medicina, el análisis de grandes volúmenes de datos biomédicos, que está hoy un poco de moda, como puede ser el data mining, big data, machine learning, en el diseño de fármacos, en los sistemas embebidos y la robótica, en la biomecánica y diseño de prótesis, y eso por solo mencionar algunos. Entre los más importantes campos de la bioingeniería, además de esta que hemos mencionado, también encontramos los biomateriales, el cual es muy demandado hoy, la bioóptica, los biosensores, por solo mencionar algunos otros. Si tratamos de visualizar, para ayudar un poco a la comprensión, dónde tiene el campo de aplicación un bioingeniero médico, el ejemplo más común que podemos hoy encontrar en nuestra sociedad es las bandas y relojes con sensores para recoger la información de datos fisiológicos, y que en su mayoría se acoplan hoy con los teléfonos celulares. Hoy día estamos ya en las etapas donde además de recoger información, esta es analizada y se realizan sugerencias de cambio, ya sea en la actividad física, en el sueño. A nivel hospitalario y de centros asistenciales, uno de los elementos más importantes con los que nos encontramos son las imágenes y las señales biomédicas. Ese campo es de inmenso valor y aplicabilidad. El desarrollo del bioingeniero mecánico va desde el proceso de adquirir la imagen, manipularla, calibrar, mantención del equipo médico, lo cual es vital, hasta el desarrollo de software para la adquisición, manipulación y almacenamiento, además del establecimiento de una relación con el diagnóstico que se realiza. Todo eso se realiza a través de sistemas que son muy conocidos en el ámbito médico, que se conocen como Pax-Ris-Gis. En el campo de las prótesis, por ejemplo, diseñando nuevos materiales que sirvan para sustituir tejidos dañados, sistemas biomecánicos, robóticos, eso es un campo muy amplio, pero que además está bastante virgen al día de hoy. Se pueden alcanzar resultados muy novedosos en un mediano plazo, pero bueno, hay que tener también una gran dedicación. En el campo de la bioinformática, del diseño de fármacos, del diseño de materiales, a través de cálculos computacionales, se tiene hoy un inmenso campo de aplicación. Hoy en día, muchos de los proyectos que se concursan a través de la ANIP, que antes era llamada CONICY, son para el trabajo de investigación computacional. No existe en el mundo una farmacéutica que no tenga su centro de investigación teórico computacional, el cual es utilizado previo al desarrollo de los diferentes fármacos. Su acierto y necesidad con las técnicas computacionales existentes y el poder de cómputo actual, eso está más que justificado y comprobado al día de hoy. Resumiendo, son muchas de las áreas en las que puede un bioingeniero médico aplicar sus conocimientos, habilidades y experiencias, desde la nanosciencia para mejorar la visión, hasta la impresión 3D de órganos, extremidades, las bombas de insulina para inyección de la cantidad apropiada y adecuada al paciente, parches para ayudar a controlar los niveles de glucosa, y sobre todo, la pandemia dolorosamente nos ha enseñado la enorme necesidad e importancia de los respiradores mecánicos, los cuales eran monopolizados por unas pocas empresas en el mundo. Cuando esta pandemia haya finalizado, una de las lecciones que nos dejará será sobre la importancia del papel de los bioingenieros médicos. Quisiera dejarles además de la frase de inicio, la cual no es original mía, pero me ha resultado muy inspiradora en mi carrera, quisiera dejarles otras dos para que las tengan en cuenta y los ayuden mucho en su vida profesional. La suerte no solamente sonríe a las mentes preparadas, es decir, la suerte solo sonríe a las mentes preparadas, sigan a su corazón, seguramente les va a ir muy bien. La información oficial de la carrera estaría a partir del 11 de septiembre, que es cuando se van a publicar de manera oficial la oferta académica del año 2021. Si al responderse las siguientes preguntas, que les voy a poner ahora en pantalla, su respuesta es afirmativa, probablemente no, o ya lo habían pensado, pero su futuro es ser bioingeniero médico. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Me apasiona la tecnología de punta? ¿Me gustan las ciencias? ¿Estoy interesado en desarrollarme en un área con un enorme potencial y aplicación? ¿Me gustaría una carrera con proyección internacional? Si su respuesta en ella es sí, probablemente lo tenga en nuestra sala de clases el curso que viene. Muchas gracias, con eso termino la presentación de la carrera de Biogenería Médica. Muchas gracias, profesor Eduardo. Qué interesante, chiquillo, esas últimas preguntas que nos van a ayudar a orientar y a descubrir su vocación. No es fácil, no es fácil descubrir para que uno puede ser bueno o para lo que a uno lo haga feliz. Así que hacerse ese tipo de preguntas ayuda bastante. Muchas gracias, profesor Eduardo. Lo dejamos ahí en pausa porque al final de las exposiciones vamos a resolver las preguntas. Y ahora invitamos al profesor Iván Montesinos. Yo no sé si ya estará conectado. Sí, por acá estoy. Sí. Profesor Iván, si pudiera encender su cámara. Castillo. Profesor, le damos el pase para que ahora usted pueda presentar la carrera de Medicina. Yo sé que muchos están expectantes esperando su carrera, así que le damos el pase para que pueda presentarla. Ok, gracias. Voy a esperar que puedan compartirlo. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profesor. Se ve pequeño si el... ¿No se ve la proyección completa? No, se ve... Voy a volver a proyectar. No, 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 no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ya. Se nota que se del área de la medicina y no de la ingeniería. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar la carrera de Medicina. Mi nombre es Iván Castillo Montesinos, ¿no es cierto? Soy médico y director de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica del Mauro. Quiero partir un poco haciendo una reflexión y les voy a presentar algo que es trascendental para todas las carreras y que nosotros denominamos perfil de egreso. El perfil de egreso es finalmente qué es lo que nosotros, o qué médico, nosotros como escuela queremos entregar a la sociedad una vez que el titulado de medicina egrese y se incorpore al mundo laboral. Entonces, nuestro perfil de egreso, que lo pueden revisar también posteriormente por internet, el egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica del Maule es un profesional con sólida formación que le permite responder a las necesidades de salud de la población entregando una atención integral y de calidad sustentada en el enfoque biopsicosocial. Su formación, con perfil humanista cristiano, lo prepara para ejercer su labor profesional centrado en las personas, con sentido de responsabilidad y solidaridad, respeto por los principios éticos inherentes a la disciplina médica y en coherencia con el marco legal vigente. La misma le permite adaptarse responsablemente a los cambios epidemiológicos, sociales y tecnológicos gestionando su desarrollo personal y disciplinar a través de actividades de autocuidado y perfeccionamiento continuo. Finalmente, ustedes ven que es casi una reflexión filosófica, pero es bastante complejo, pero es muy importante entender cuando uno está en el ámbito de la medicina. Importante entender porque yo siempre digo, la medicina involucra un compromiso que es para toda la vida, un compromiso con la carrera y con los pacientes, que muchas veces cuesta comprender y que va mucho más allá, finalmente, incluso de los lazos familiares. Nosotros siempre les decimos a los estudiantes que entraron a estudiar medicina, en una carrera bonita, pero que requiere mucho sacrificio, ¿no es cierto?, por los demás. Ese sacrificio implica estar 24 horas fuera del hogar, estar la Navidad fuera, un año nuevo, un 18 de septiembre, o, por ejemplo, en el caso de ahora, enfrentarse a una pandemia desconocida, no es cierto peligrosa, pero que finalmente es la vocación la que nos mueve ir a atender a los pacientes y hace, de alguna manera, dejar muchas de nuestras cosas de lado. Y quizás eso es uno de los puntos más importantes que cada persona debe hacer la reflexión. Entendemos que la reflexión se hace muy temprano o a muy corta edad, hay que hacerla alrededor de los 18 o 20 años, que es cuando ingresan nuestros estudiantes. Y hay que pensarlo, hay que pensarlo de manera muy profunda, porque no basta solamente ser buen estudiante, ser bueno para el área biológica o matemática, etc., sino que también requiere la comprensión y el empatismo por el que sufre, por el dolor de la persona que está enferma y que demanda atención de salud. Entonces, esto, obviamente, se desarrolla durante muchos años, ¿no es cierto?, nuestra carrera dura siete años, es bastante larga, y nosotros tenemos que ir, de alguna manera, formando a nuestros estudiantes para que logren y alcancen este perfil de egreso que nosotros anhelamos que ellos cumplan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les voy a presentar un poquito la malla curricular. Lo hacemos a través de nuestra malla curricular y de nuestra formación. Ahí está la malla curricular. Ustedes van a ver que hay un diagrama de color para que entiendan un poquitito, pero básicamente los cursos que están en naranjo, ¿no es cierto?, y que se visualizan durante toda la carrera, pero fundamentalmente en la parte final, ¿no es cierto?, son los ramos o asignaturas propiamente de la carrera, que llamamos asignaturas o formación profesional. Los que están en azul, ¿no es cierto?, son formación disciplinar, que tiene que ver con áreas relacionadas con la medicina, pero que pueden ser transversales a otras carreras y otras áreas. Y por último tenemos un complemento que es esto que ven en verde, que son los cursos de formación general. Obviamente, al inicio de la carrera, estos cuatro primeros semestres que ustedes pueden ver acá, son los dos primeros años de la carrera, ven muchas asignaturas en azul, o sea, formación disciplinar, y poquitas, ¿no es cierto?, un color naranjo que se ve acá. ¿Y qué es lo que nosotros estudiamos generalmente? Nosotros en los primeros años de la carrera es lo que nosotros denominamos el ciclo preclínico, ¿no es cierto?, o el ciclo básico, y van a tener algunas asignaturas como química general y orgánica, bases biológicas de la medicina, fisiología humana, ¿no es cierto?, que es la ciencia que explica cómo funciona normalmente nuestro organismo, ¿no es cierto?, eso es durante un año, anatomía, ¿no es cierto?, es conocer nuestra estructura, y también nunca dejar de lado un eje profesional, que es introducción a la profesión médica, vemos que posteriormente puede ser complementado con taller de salud comunitaria y taller de procedimientos clínicos. Así, poco a poco, paso a paso, en esta larga carrera, nosotros vamos estructurando hasta llegar a un área intermedia que nosotros denominamos ciclo clínico, ¿no es cierto?, que incluye una serie de asignaturas relacionadas propiamente con el conocimiento de la carrera, ¿no es cierto?, como la fisiopatología de las enfermedades, significa cómo se producen y los mecanismos que llevan a desencadenar una enfermedad, farmacología, microbiología, psiquiatría, salud mental, etc., y así sucesivamente vamos teniendo distintos cursos, clínicas integradas, obstetricia, ginecología, pediatría, etc., hasta llegar a una etapa cúlmine de la carrera, que es esta final, que es la que nosotros, que se da durante el sexto y séptimo año de la carrera, que es la que nosotros denominamos internado. El internado es un régimen de práctica completa, ¿no es cierto?, que dura dos años, en donde el estudiante de alguna manera ya estudió todos los conocimientos teóricos, adquirió ciertas competencias prácticas, y está listo para comenzar su aplicación, pero aún bajo una tutela de un médico, ¿no es cierto?, que es el periodo de internado, y bajo una vigilancia, ¿ya? Por lo tanto, es la etapa final en donde él consolida sus conocimientos más bien prácticos y la competencia a adquirir. Y una vez que finaliza su internado, él ya puede egresar como médico. En medicina se da una particularidad, para los que no lo conocen, que todos los médicos, cuando egresamos, debemos dar una prueba de carácter nacional acá. Es una prueba de conocimiento que se aplica a todas las facultades de medicina del país, y que nos permite de alguna manera, si la aprobamos con un cierto porcentaje, trabajar posteriormente en todos los hospitales de la red pública. Así que nos queda una última patita, pero que es ya una ley nacional, perdón, y que todos debemos cumplir. Por supuesto que toda la carrera se complementa con algunos cursos complementarios, como inglés y otro tipo de certificación. Entonces, este perfil de egreso, que es lo más importante que nosotros consideramos en nuestra formación en la UCM, lo articulamos y lo desarrollamos a través de esta malla curricular. Lo que ustedes a lo mejor ya conocen, o les interesa de sobremanera, cómo se ingresa a la carrera de medicina, bueno, ahí están un poquito las ponderaciones, y una cosa que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, es que nosotros sí necesitamos un alto puntaje, ¿no es cierto? Esto no fue nuestro puntaje de corte ponderado de 744 puntos, ¿no es cierto?, este año, ¿ya?, con puntaje máximo bastante elevado, ¿ya? Así que lo más probable es que el que quiera estudiar medicina haya seguido una metódica bastante prolongada, bastante homogénea, porque debe tener un buen rendimiento en el colegio, ¿no es cierto?, un buen ranking, y asociado además a una buena PSU o la prueba que vaya a rendir posteriormente. Así ingresa a la carrera. La pregunta para ustedes, o que yo me puedo plantear, es ¿por qué estudiar medicina en la UCM? Bueno, tenemos varias razones que nosotros les podemos argumentar. De partida, nosotros dentro de las universidades de la región fuimos la primera escuela de medicina de toda la región. Nosotros partimos alrededor del año 2004, un proyecto bastante innovador y que se ha consolidado en el tiempo de manera muy potente en la región. Nuestros egresados están distribuidos en parte en la región, otros en Santiago y en distintas ciudades del país trabajando y muchos de ellos ya especialistas. Otra razón, nosotros fuimos también la primera universidad y la primera escuela de medicina de la región en pertenecer a un organismo muy importante para nosotros que se llama Asofamech, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. ¿Ya? De alguna manera, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile es la que va dando las directrices nacionales para todas las carreras de medicina. ¿Ya? Y nosotros nos incorporamos al poco andar de la carrera y pertenecemos y nuestro decano participa activamente de las reuniones donde se decían prácticamente los destinos de todas las carreras de medicina del país. Todo esto ha sido a lo largo del tiempo, un trabajo de muchas personas, un trabajo mancomunado y posteriormente también fuimos a la primera escuela en desarrollar especialidades médicas en la región a través de un programa innovador. Ustedes deben saber, si viven en la región, que la brecha, que nosotros llamamos brecha de especialistas, es importante aún en el país. O sea, que no es tan fácil acceder a un especialista formado de una manera bastante rápida en distintas ciudades del país. Habitualmente los especialistas se concentran en Santiago, en Concepción, en Valdivia, en las grandes ciudades. Nosotros consideramos que eso era un gran desafío y pudimos desarrollar bastantes especialidades. Estamos alrededor de 11 especialidades que nosotros estamos brindando y que pueden acceder tanto nuestros médicos, o sea, nuestros egresados, y también médicos de otras ciudades del país. Otro punto importante es la acreditación que nosotros tenemos en la carrera, la única carrera de medicina acreditada durante seis años. Recuerden que el máximo de acreditación es siete, por lo tanto, nosotros estamos con un número muy elevado de acreditación para una universidad regional. Esto lo hace la Comisión Nacional de Acreditación y eso nos tiene muy contentos, muy orgullosos de poder tener esta acreditación que es garantía de calidad en la enseñanza y en la formación. Por otra parte, contamos con una red de campos clínicos importantes, dentro de ellos, por ejemplo, está el Hospital Regional, que es el hospital más grande de la séptima región, asociado a otros convenios que tenemos, tenemos algunos también en Santiago, donde nuestros estudiantes pueden ir. Tenemos algunos convenios internacionales, ¿no es cierto?, de movilidad estudiantil, tenemos convenios con países como Brasil, España, Bélgica, Francia, quiero destacar Bélgica, puntualmente tenemos un convenio con la Universidad Católica de Lobaina, que si ustedes saben es una de las universidades más prestigiosas del mundo, así que hemos tenido un área de trabajo y comunicación bastante buena. Y por último, tenemos, este año, nosotros tenemos una facultad de medicina nueva, ya estamos contentos de nuestras nuevas dependencias, asociado a todo lo que ya teníamos, que son laboratorios de distintas índoles, como laboratorios de anatomía, microbiología, el laboratorio de investigaciones biomédicas, etcétera, les voy a mostrar solamente dos fotos por ahí, así que estábamos contentos, solo que la pandemia no nos ha permitido recibir a nuestros propios estudiantes, es una foto, ¿no es cierto?, de una dependencia antigua, que era una casa donde están todas las oficinas administrativas, de hecho, yo estoy ahí, exactamente ahora, y tenemos acá una dependencia mayor que es un gran centro de simulación clínica en donde nuestros estudiantes además pueden tener una serie de prácticas con modelos virtuales y software, ¿no es cierto?, que simulan o recuerdan un poquito el paciente. Así que el llamado es invitarlos a que profundicen un poco los conocimientos ahí de la escuela y les he dado algunas razones de por qué postular con nosotros. Eso, muchas gracias. Ahora, como bien yo les decía, vamos a proceder a leer las preguntas que nos han hecho durante las exposiciones y después que terminemos con esta ronda de preguntas, ustedes pueden activar sus micrófonos y hacerla directamente a sus consultas a los expositores. No tengan temor, así que para que vayan anotando si tienen alguna duda, todas son bienvenidas. Vamos a partir con la carrera de bioingeniería médica. La primera pregunta es, ¿cómo bioingeniero? ¿Se puede ser empresario también? Sí, esa la realizó Ricardo Iván. Es decir, el bioingeniero puede ser básicamente lo que desee, puede explotar de muchísimos campos, de hecho, la formación va a ser muy integral, hay asignaturas incluso que tienen que ver con la parte de economía, de gestión empresarial y la respuesta a la pregunta es que sí, un bioingeniero puede ser empresario. De hecho, una información adicional, yo tengo un amigo de año que él radica en Canadá y es del mundo de la bioingeniería médica, tiene su propia empresa, de hecho, ha comercializado Rayos X Digitales con Chile, ha venido y está muy agradecido y dispuesto de colaborar con nosotros en la gestión, en la ayuda, orientación de la carrera. Así que lo más probable si matricula es que incluso conozca a un empresario que se dedica durante muchísimos años a eso. La segunda pregunta que tenemos para hoy es biomecánica es un concepto singular en la fusión de tecnología y biología. Pregunta también Ricardo Iván. Sí, la respuesta a su pregunta es que sí, es decir, la biomecánica, él ahí en ese ámbito a veces uno lo ve como el resultado final y lo ve como algo fácil pero ahí va a tener que realizar una integración de interfaz hombre-máquina, sistemas mecánicos, electrónica, programación. Entonces, él va a tener que integrarse digamos con equipos multidisciplinarios donde distribuyan las tareas, cada cual participa en lo que mejor se le dé, en lo que mejor se pueda desenvolver y sí, pueden llegar a ser sistemas biomecánicos. La otra consulta, esta consulta es bastante interesante, los bioingenieros médicos, ¿tienen contacto directo con los pacientes? Como atención clínica, no, el bioingeniero no trata directamente con los pacientes, su actuación dentro del sistema hospitalario es hacia las cuestiones no clínicas, aunque eso no quita que en determinadas situaciones él tiene que estar en la sala donde está el paciente porque haya un equipo que dio un problema, porque se está calibrando en ese momento el equipo, porque se está revisando que su funcionamiento sea correcto, pero no va a atender directamente al paciente, de eso se encarga el médico y él es el soporte para que el médico esté concentrado en lo que tiene que estar. Es equipos multidisciplinarios, cada cual atiende su área, lo que le corresponde y el fin, el objetivo final es ese, que el paciente se sienta seguro y que todo salga bien. Perfecto. Un bioingeniero médico se dedica a lo que quiere, si es biónica solamente, proteínas, etcétera. Sí, a ver, cuando puse la malla de las áreas donde puede trabajar o donde se puede aplicar el bioingeniero médico, esa diversidad que se ve ahí es la real actividad que puede tener el bioingeniero médico, él puede dedicarse de todas ellas, a la que quiera o a todas, depende de su capacidad de dedicación y de los conocimientos previos que a veces traigan, porque si usted ya sabía, por poner un ejemplo, informática, pero aprendió electrónica, aprendió mecánica, evidentemente con esas dos más las que usted sabía adicionalmente, usted puede avanzar mucho más rápido en hacer sistemas biomecánicos, por ejemplo, pero así a lo mejor no se le da bien la parte de hacer sistemas biomecánicos y se le da mejor la parte empresarial, usted puede dedicarse también a la parte empresarial, se les dan todas las herramientas y después ellos escogen qué camino es el que desean seguir. Dejamos, se acabaron las preguntas para esta carrera, yo no sé si alguien más quisiera quisiera hacer yo quería aportar algo más que realmente no lo dije en la presentación, pero bueno, sería bueno que se supiera para que tengan, digamos, todos los elementos. A raíz de los convenios que ya hemos ido realizando con hospitales, con con la dirección de salud en la región, etcétera, ya las prácticas de la carrera que son en el cuarto y en el quinto año ya están aseguradas y garantizadas, es decir, ya aunque desde el primer año vamos a estar yendo a los hospitales y a los lugares donde hayan equipos biomédicos, como parte de la formación en cuarto y quinto que aparece una sección que es de práctica, ya eso está coordinado y es solamente que lleguen a ese año para ir al lugar y hacerla. Y además en la escuela de química y farmacia ya tenemos creado un laboratorio de bioinformática y química computacional que entonces también puede ser utilizado por la carrera de bioingeniería médica para aquellos que, digamos, quieran dedicarse un poco más al tema teórico de diseño de materiales, bioinformática, ya tenemos también un laboratorio para garantizar todo ese tipo de formación. Perfecto. ¿Alguien había activado su micrófono? Escuché ahí una vocecita. Sí, una pregunta. Hola. ¿Esta acredita? ¿Bioingeniería médica? Sí. No, la estamos anunciando para lanzarla como nueva carrera. No obstante, nosotros en la creación de la carrera en sí hemos seguido todos los requerimientos que pide la CNA. Por lo tanto, en el momento en que la universidad venga a acreditar, nosotros no tenemos ni un problema en que acrediten nuestra carrera, porque tengo entendido que la CNA como que no las acredita a todas, sino como que se escoge. Entonces, bueno, nosotros estamos listos, es cuestión de que abra la carrera y nos den la oportunidad. Profesor, ahí yo le puedo complementar la respuesta. Tamara, mira, lo que pasa con las carreras nuevas, no solamente con esta, sino con todas, y con aquellas carreras que no tienen egresados, no reciben acreditación de parte de la CNA, sino lo que hace la CNA es adjudicarle a estas carreras la acreditación de la universidad. Es decir, nuestra acreditación de la universidad, de la UCM, es por cinco años. Por tanto, todas las carreras que no tengan acreditación propia están acreditadas por cinco años. ¿Y la carrera en sí se demoraría un año en acreditarse? No. ¿O un poco más? Tiene que tener su primera generación de egresados. Ah, ya la generación completa. Ya. Sí. Gracias. Vale. Iván, creo que levantó la mano. Ricardo, Iván, perdón. ¿O no? Sí, era yo. Ah. Era para complementar lo mismo. En estos momentos las acreditaciones obligatorias, hay acreditaciones obligatorias, son las pedagogías y las carreras de medicina. ¿Ya? Las otras carreras están en stand-by mientras tanto por la CNA en un proceso que se va a iniciar en unos años y como dijo Carolina, las carreras nuevas tienen la acreditación de la universidad hasta que ya tienen sus primeros egresados. Eso, se quería complementar. No sé si hay alguien más que active su micrófono, si no pasamos a la ronda de preguntas. Yo quiero preguntar algo. Sí, adelante. Muy buenas tardes, con Ricardo Iván. mi pregunta es si la carrera de ingeniería médica trae mucha física y química. Trae una sola física y una sola química y están ajustadas al perfil de la carrera. Es decir, no es que tengas que ser físico o que tengas que ser químico para pasarla, pero son necesarias. Entonces, se podría decir que, como la misma palabra de la carrera lo dice, como el nombre de la carrera, trae entonces mucho más biología que esos dos otros dos ramos, ¿cierto? Biología como biología no lo enmarcaría en ese término, sino más bien en temas entre biólogo y fisiológico. Porque, por ejemplo, para poder trabajar la parte de mecánica pero orientada a prótesis se necesita conocer el cuerpo humano inevitablemente. Entonces, vas a tener alguna que otra asignatura que te describe el cuerpo humano, te describe los principales músculos, cómo es el movimiento. Y en ese momento se supone que ya también hayas recibido la asignatura de mecánica. Entonces, tú vas a estar viendo una pierna y lo que vas a estar en tu mente proyectando es cómo hacer algo mecánico que sustituya a la pierna en sí. Pero tienes que saber cómo está distribuida las distancias, las proporciones, ese tipo de cosas. Ya. Lo que pasa es que quería agregar también que como llegué trazado no pude ver la malla. Entonces, por eso se va a preguntar tanto sobre los ramos técnicos y los ramos teóricos. Por eso, muchas gracias. Te puedo compartir lo que puse en la presentación porque no pusimos la malla ya que la información oficial la pondremos a partir del 11 de septiembre. Pero en la presentación lo que puse es muchas de las asignaturas que están en la malla. Lo único que no podía mostrar la malla entonces puse algunas para que se llevaran una idea. Ya. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la ronda de preguntas de medicina. Voy a pasar a leer las que nos hicieron durante la charla. Primero, ¿desde qué año empiezan las visitas a hospitales? Tiene apagado su micrófono, profesor. La visita formal estandarizada a los hospitales comienza en el tercer año que es con un curso que se llama semiología en donde uno aprende los síntomas y signos de los pacientes. Sin embargo, en primer y segundo hay otras aproximaciones al hospital, esta taller de salud comunitaria, esta taller de procedimientos clínicos. El ingreso formal es en tercero, pero en primer y segundo tienen pequeñas aproximaciones clínicas entendiendo que están comenzando la carrera y de alguna manera son más bien idas exploratorias de conocimiento, etcétera. ¿Ya? Eso. Perfecto. La segunda es, dice, ¿en qué lugares tienen definido que se hagan los internados? A ver, los internados están definidos siempre en el hospital regional, se concentran todos los internados y nosotros también hemos enviado a Santiago, al hospital de las Floridas, ¿no es cierto? Que tenemos un convenio en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile en donde ambas universidades compartimos el campo clínico y tenemos una docencia mixta, ¿ya? Nuestros internados van para allá y la docencia se la hacen los profesores de la Católica en los casos de esos internados y nosotros también hemos recibido estudiantes de ellos en ocasiones acá y la docencia lo hacemos nosotros. Pero el grueso, para que lo entiendan bien, es en el hospital regional de Talca, ahí se hace el internado. Perfecto. Dice, ¿se pueden elegir los internados o se deben autogestionar? A ver, las prácticas de medicina no son gestionadas por el estudiante, son dadas por la carrera, o sea, ningún estudiante tiene que buscar su práctica. Nosotros les asignamos el día, el lugar, el profesor, todo, son bien dirigidas. ¿Ya? Y no son elegibles. Y recuerden que el perfil de egreso nosotros estamos haciendo o formando lo que se llama un médico general. Por lo tanto, tienen que pasar por pediatría, por ginecología, por cirugía, por medicina interna, traumatología, prácticamente casi todas las especialidades, no todas, pero la gran mayoría que son la base para el médico general. ¿Ya? Pero no son elegibles, son dadas por la escuela. Perfecto. ¿Cuántos cupos existen para medicina 2021? A ver, nosotros hemos ido aumentando los últimos años los cupos, estamos alrededor de 70 cupos formales, y por ahí de una pregunta en el chat me adelanto porque hay otros cupos que son denominados para las admisiones especiales. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos alrededor de 80, 85 estudiantes por cohorte que es primer año. Perfecto. En medicina, ¿en qué año se realiza la especialización? A ver, para ser especialista uno tiene que ingresar primero de médico general, y médico general se completa la formación de precarado en 7 años. Después de los 7 años que uno posee el título de médico general, puede postular a una especialidad. Perfecto. Hacen varias preguntas sobre el tema de especialidad, así que yo creo que ahí ya queda resuelto. Y a nosotros en las charlas también nos han consultado especialistas en qué egresan. Y es importante aclarar que es médico general. Sí, eso es importante aclarar que eso es para todo Chile. Todo Chile, todas las facultades de medicina, el egresado es un médico general que para especializarse tiene que estudiar algunos años más en otra o en la misma universidad, dependiendo si tiene la especialidad o no que le guste. Y las especialidades después son de libre elección. O sea, una vez que uno ingresa de médico general a los 7 años, uno después decide un poco de acuerdo a los gustos y a lo que conoció durante la carrera cuál es la especialidad que uno se va a definir. Bien, como bien decía usted profesor, preguntan por el tema de admisión especial. Si se puede ingresar de otra forma que no sea a través de la prueba de transición. Sí, hay admisión especial que es para todas las carreras de la universidad. Eso sí que la admisión especial la lleva otra unidad, una unidad centralizada que dirige todas las admisiones especiales de la universidad que es dar a una oficina específica donde hay que presentar una serie de documentos. Siendo bien general, son, las cupos de admisión especial son haber estudiado la enseñanza media en otro país, ser profesional ya, tener una profesión propiamente tal, o estar estudiando una carrera, ¿no es cierto? Y por lo menos haber cursado dos semestres. Con eso ya uno puede ingresar. También hay otros, hay para los que, si aquí hay chicos deportistas de elite, también hay una admisión de la universidad en general para deportistas, ¿no es cierto? Etcétera. Hay otras maneras, pero lo que yo les quiero adelantar al tiro, que son muy, muy difíciles, igual que la PSO, porque habitualmente podemos tener 30, 40, 50 postulantes para un cupo. o dos cupos, ¿ya? Entonces, no es que un camino u otro sea más fácil, en realidad yo creo que a veces más fácil la PSO que la admisión especial. Pero ambos existen. Después nos preguntan, bueno, nos preguntaban por las prácticas, usted ya lo contestó, ¿en qué requisitos se piden y en qué año se pueden hacer intercambios estudiantiles en medicina? Sí. A ver, hay normativas de la universidad, ¿no es cierto?, que es haber cursado por lo menos los dos primeros años y en general se hace una convocatoria abierta a todas las carreras que quieran postular a intercambios, ¿no es cierto?, y los estudiantes y los estudiantes pueden postular, ¿ya? En general, yo les diría que casi todos los estudiantes que postulan quedan en intercambio por la razón de que no son muchos los que postulan, ¿ya? Porque implica harto, implica irse del país, implica irse un semestre, estar fuera del hogar, entonces, no son muy demandadas en estos momentos, les podría yo decir, los intercambios, pero hay toda una normativa para hacerlo. Perfecto. Nos siguen consultando de especialidades, ¿cuáles son las especialidades después que ya egresen, las especialidades más demandadas en el país y cuánto duran más o menos? Ya, a ver, la especialidad más corta en medicina, para que vean que uno es larga la carrera, muy larga, además de los siete años, la especialidad más corta dura tres años, ¿ya? Y en Chile, las especialidades van entre los tres a cinco años, más, además de los siete años, ¿ya? Y es un sistema de concurso, hay muchas universidades en el país que los da, uno es libre, posteriormente, que egresa de médico de postular a distintas universidades, ¿no es cierto? Pero eso es más o menos la duración. Continúan aquí preguntando, ¿cuál es la diferencia entre especialidad y la subespecialidad? Bueno, la especialidad es una rama de la medicina que uno la puede estudiar directamente, por ejemplo, voy a decir anestesia, ¿ya? ser anestesista o anestesiólogo es una especialidad directa de la medicina. La subespecialidad son algunas especialidades que piden como prerequisito haber tenido o haber hecho otra especialidad, ¿ya? por ejemplo, cardiólogo. Nadie puede en Chile ser cardiólogo directamente, tiene que haber hecho una especialidad que se llama medicina interna, que dura tres años y luego que tiene la especialidad de medicina interna, puede postular a la subespecialidad en cardiología, por ejemplo. Esa es la diferencia. Preguntan aquí, ¿cuántos cupos de admisión especial hay para medicina? ¿Eso va variando año a año? Sí, va variando año a año, pero en general son uno o dos. ¿Con qué universidad de España se hace el intercambio? Nosotros tenemos en estos momentos convenios con la Universidad Católica de Valencia y con otra que se llama San Pablo Seu. Particularmente nosotros hemos recibido internos de ellos, hemos recibido chicos de ella de España que han hecho el internado con nosotros y de nuestros estudiantes de hecho el año pasado fueron por lo menos yo creo que unos tres o cuatro a la Universidad de San Pablo Seu que está en Madrid. Perfecto. Vamos a leer la última pregunta y la siguiente vamos a contestarla por correo, así que no se preocupen que igual les vamos a contestar sus preguntas para no hacer tan largo esta experiencia de las carreras. la persona que preguntó si podía postular a gratuidad y becas, sí, eso es algo de toda la universidad, se pueden postular a gratuidad y becas de todos los planes de estudio que tiene la Universidad Católica del Maule. aquí preguntan ¿trabajan con cuerpos reales o muñecos de simulación? Nosotros con ambos tenemos cuerpos reales, tenemos cadáveres ¿no es cierto? embalsamados de los cuales podemos trabajar y también hay ciertos modelos que de repente son más bien un complemento porque la anatomía la aprenden más con los cuerpos reales. Y la facultad de medicina el que comía puso aquí que si estaba en Talca sí, está en el campus San Miguel de Talca. Así que las diferentes las demás consultas las vamos a contestar por interno les damos las gracias a los académicos por su tiempo su disponibilidad de haber participado de esta instancia que es tan útil para los estudiantes que están ahí decidiendo qué carrera estudiar y a todos los que participaron hoy día les damos profundamente las gracias como bien dije en el inicio nuestro compromiso como Universidad Católica del Maule estar al servicio de ustedes sobre todo en estos tiempos de pandemia que ha sido bastante difícil los estudiantes de cuarto medio no están con clases presenciales así que aún es más complejo así que muchas muchas gracias por haberse conectado esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes y Dios quiera que nos encontremos en marzo tanto en la carrera de medicina como de bioingeniería médica así que muchas muchas gracias a todos los que se conectaron listo gracias hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.